Desde las 10 con 30 minutos, el médico Jerry Fernández declara en calidad de testigo en la Fuerza Anticrimen de La Paz por el proceso seguido contra los exfiscales de La Paz, Susana Boyán y Edwin Blanco, por el caso Alexander. Recordemos que durante las investigaciones se denunciaron amenazas a testigos e investigados de este caso. Fui notificado por un efectivo de la policía, indicándome que tengo que dar unas declaraciones. Se ha abierto un proceso contra la exfiscal Susana Boyán, el cual me están, tengo que ir a declarar como testigo. Me han dado una citación para que vaya a declarar como testigo, el cual yo, como dije más antes, yo estoy al momento en que la justicia los requiera y yo voy a estar presente. Fernández inicialmente se presentó ante la fiscalía, sin embargo indicaron que este debía declarar en instalaciones de la Fuerza Anticrimen. Lo que indica es por amenazas, por amenazas es por lo que se ha iniciado, bueno, se está iniciando un proceso. Ojo, no es el nuestro, sino están haciendo un proceso, es un proceso interno me parece, están siguiendo de oficio la fiscalía. Actualmente la fiscalía investiga de oficio al exfiscal departamental Edwin Blanco y a Susana Boyán, quien fue titular de las investigaciones por el caso Alexander. En lo que se ha tornado dentro del juicio, en todo el juicio, amenazas a la fiscal, amenazas a los testigos, amenazas a los investigadores, amenazas a los peritos. Ya yo creo que todo se va a develar en las próximas declaraciones que voy a dar en próximos momentos. La defensa legal del médico Jerry Fernández no descarta iniciar un proceso penal contra la ex juez Patricia Pacáquez, por indicar que su cliente habría utilizado un consorcio de jueces para beneficiarse con su libertad. Quien declara eso es ella y tiene que demostrarnos, pero con pruebas idóneas, no es solamente venir y lanzar ese tipo de afirmaciones. Con estas declaraciones, el abogado del médico Jerry Fernández declaró que no descartan iniciar un proceso penal contra la ex juez Patricia Pacáquez por las declaraciones de la jornada pasada, donde esta manifestó que Fernández se habría valido de un consorcio ilegal para poder salir de la cárcel de San Pedro y beneficiarse con la libertad idestricta. Nosotros vamos a estar a la espera de los elementos de prueba que hagan ver que efectivamente Jerry Fernández o alguien de su entorno ha tomado contacto con el señor Cardoso para que la adopen a esta ex autoridad. Caso contrario, vamos a iniciar las acciones que en derecho corresponden. La jornada pasada, Pacáquez solicitó investigar al menos a cuatro juristas, entre jueces fiscales y abogados, por un presunto consorcio ilegal encabezado por los ex jueces técnicos del Tribunal Décimo de Sentencia. Por su parte, Fernández cuestiona las declaraciones de Pacáquez y sostiene que ahora que esta se encuentra encarcelada, se estaría dando cuenta de cómo actúa la justicia. Son palabras muy desatinadas, supongo que es la desesperación de la ex juez Pacáquez. Pues, bueno, no sé, es fácil, es fácil acusar, es fácil tildar, es fácil señalar. Las cosas son las pruebas. Es que se ha dado cuenta de cómo es la vida detrás de las rejas, cómo es la vida en un centro penitenciario donde a mí me han llevado y donde muchas veces me han negado la salida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!